Una buena comunidad comienza con cada uno de nosotros. United Way reúne a personas y organizaciones correctas para atacar las necesidades más apremiantes de nuestra comunidad. Cada año, más de 100.000 personas de la comunidad local reciben ayuda a través de los servicios de United Way. United Way se trata de personas ayudando a personas. Cosas buenas pasan cuando vivimos unidos. Por favor, apoya a United Way.